Mira la carrera, mira la carrera, qué brutal estuvo hoy, pero mira el número 4, tiene que tener batería dentro de esa neverita, qué clase de pelas le ha dado a todo el mundo, bendito Lister Lister, mira, ay, 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 10 años después llegó Lister Lister, bueno, oye Betty, la verdad que las chicas del cuartel, del cuartel son como el FBI. ¡Ja! El FBI y la CIA se quedan chiquititos, miren esto. Tenemos una misión de recontraespionaje. Uy, cierre la puerta que las paredes tienen oídos. La Pantera vino por su pareja. ¡No eso es lo que hay! Esta noche a las 8 por Telemundo. Agárrense de las manos, pipiri. Bueno, ahora sí, ¿quieren saber quién ganó el Open Talent Show hoy? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gracias a los tres, excelentes. Chacho, gracias. Gracias, gracias. Pero ustedes saben cómo es el juego. Estamos claros desde un principio. En TelemundoPR.com, el que logró conquistar las masas. Es que me puse hasta nervioso aquí porque esto... El que logró conquistar las masas lo es... ¡Héctor Pérez de Aguabuena! ¡Héctor Pérez pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares! ¡Mira ahí! A ti que las dificultades ya te ahogan. ¡Quiero bendecirte! Él pasa la próxima ronda gracias a los demás que lo hicieron espectacular. Quiero animar a ti. Pero Héctor es el que pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Vamos con el tiro ganador. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Tiene hasta 400 dólares para jugar en el tiro ganador. Todo Puerto Rico jugando. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Nelly. ¿Nelly de dónde? De Caguas. ¿Cuántas veces había llamado para entrar su llamada? 51. 51. ¿Está bien pues entró? Nelly. Ajá. ¿Quién usted quiere que lance la bola por ustedes nuestros talentos? Dígame. Este... La rubia. ¡Estefani! Estefani, venga para acá. ¿Usted quiere que estefani... Estefani. Estefani tiene de 100 dólares, de 200 dólares, de 300, de 400. Para 100. ¿De 100? De 100. Ajá. Mire. Ajá. Estefani. Dígale algo a Estefani chévere para que la motive. Para que eche ese canasto. Vamos, vamos. Estefani, voy a ti. 100%. Estefani. A la una. Vamos. Estefani. Antes de que te vayas para el prom. Antes de que te vayas para el prom. Tira esto, por favor. Los 100 dólares para mi amiga a la una. A las dos. Y a las... Vamos. Tres. Tres. ¡No! No pudo ser, mi amiga. Gracias por haber participado. Lo próximo. Viene Betty. Nos vemos mañana. A las seis. Puerto Rico gana. Para el pueblo. Besote. Buenas noches. Nos vemos. Little, little.